A la vista tenemos la unidad que ingresa al corralón, es un SEAT Ibiza 2010 blanco con inventario 15BR50080, hoja de inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, por el impacto no presenta fascia ni parrilla, no presenta la unidad de luz derecha, la izquierda la presenta pero está rota, cofre dañado, el parabrisas en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sudo llanta con rines en buen estado, salpicadera raspada, sudo puerta con cristales en buen estado, espejo exterior, está torcido pero la luna está en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón y tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia raspada una parte de abajo, calavera en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, sudo llanta con rines en buen estado, tapón de gasolina, si lo presenta, sudo puerta con cristales y espejo exterior en buen estado, la salpicadera golpeada por el mismo impacto. Tenemos el lado derecho de la unidad, tenemos el lado derecho de la unidad, bolsa de aire accionada por el impacto, esta unidad es estándar, palanca de velocidad si funciona, el tablero en buen estado, presente exterior original de agencia. Aquí vemos su llave de la unidad, aquí vemos su llave de encendido, si abre el switch, si es su llave. Tenemos el asiento trasero, en buen estado, aquí vemos su señale de carretera, un gato, llave de rueda y llanta de refacción, su quema coco en buen estado. Tenemos el motor de la unidad, ahí vemos su batería, ahí vemos la computadora, radiador todo dañado, está ahí aplastado. Filtro de aceite todo roto, el motor está roto en la parte de abajo, palanca de la varilla de velocidad también está toda rota. Filtro de aceite todo roto.